Las informaciones, la policía ha confirmado que el hijo mayor de Alia La Tota sobrevivió finalmente a este asesinato múltiple, perdieron a toda la familia. Lamentablemente lo que ocurrió, él se encontraba dentro del vehículo, sin embargo, no fue alcanzado por los sicarios. Veamos. ¡Dispará, mis hermanos! ¡Dispará, mis hermanos! ¡Dispará, mis hermanos! ¡Dispará, mis hermanos! Era el mayor de la descendencia, viendo con desesperación cómo la vida de los más pequeños se acababa. Corría de un lugar a otro pidiendo la ayuda, que poco pudo hacer. Es el sobreviviente de la masacre de San Miguel. Tras el mortal atentado de estos tres sicarios, que acabaron con la vida de seis integrantes de una familia. Observe leve movimiento en el interior del auto, de donde sale el séptimo integrante de los San Román Tapia. Ileso y sin problemas, corre a pedir auxilio para los niños que aún presentaban signos vitales. ¡Jesucristo en la cara! ¡Dios mío! ¡Volante, me oye! ¡Acá, acá, en el parado! ¡Muy, carácter! ¡Ayúdese, señor! Se tiene conocimiento que es el hijo mayor de la víctima, el que estaba al volante, su mamá estaba en la parte posterior, que también es menor de edad. Habría estado en la parte posterior, derecho del vehículo. ¡Hermana! ¿Qué ha pasado? ¡Qué, hermana, mi hermano! ¿Qué ha pasado, Dios mío? ¡Dos niños, Jesucristo! Según dio a conocer el coronel Víctor Reboredo, jefe de la unidad de homicidios, el resguardo para esta persona es total, quien habría dado las pistas para dar con la identidad de los autores del crimen. Pero esta no fue la primera vez que intentaron acabar con la vida del hombre que iba al volante, Israel San Román Doroteo, alias La Tota, a quien se le relacionaba con el cobro de cupos en construcción civil. Habría, habría estado ligado a temas relacionados a este tema de construcción civil. Trajo como consecuencia de otro bando criminal opuesto, que era tener la supremacía, la hegemonía del control de algunas obras que se ubican en el distrito de San Miguel, Maranga, y algunos otros lugares del cercado de Lima. La Tota desde el 2010 presenta al menos 30 antecedentes que van desde estafa, hurto y robo agravado, y en el 2022 diversas denuncias por violencia física. La Policía Nacional también enlace el hecho con un crimen ocurrido hace algunas semanas en el mismo distrito, donde acabaron con la vida de Alberto Quiroz Arguedas, alias Negro Puñete, también relacionado con el cobro de cupos en el mismo rubro. Saque usted sus propias conclusiones. Este joven está siendo protegido por la policía y ha dado información para poder ubicar o identificar a quienes estarían detrás de este terrible crimen. Exactamente, bueno, además estamos viendo lo que constituye el traslado de uno de los, para la policía, presuntos implicados en medio de esto, que sería el chofer, el que manejaba el vehículo, el vehículo negro, donde finalmente han terminado dándose a la fuga. Él está ahora mismo en la Dirincre. Ojo con esta información porque vamos a...